No se van a detener las licitaciones para mejoras en el Instituto Oncológico Nacional, así lo aseguró el presidente electo de la República, José Raúl Mulino. Más en el informe de Belsis Binda. Muchas necesidades fueron planteadas por los directores médicos del Instituto Oncológico Nacional al presidente electo, José Raúl Mulino. Escuchar, la realidad de este hospital fue el centro de la reunión. Son temas relacionados con licitaciones, mejoras y hospitales en el interior del país. Es una licitación que comprende el diseño conceptual, perdón, el diseño de lo que va a ser el hospital y está dividido en etapas. Este primer tramo es ese diseño más la primera etapa. Evidentemente que no es lo ideal ir por etapas, pero es lo que hay en este momento y las otras cuatro etapas se van a ir complementando en el tiempo. Pero hay que empezar. Yo no voy a parar una licitación de un hospital nuevo, que sería una gran necesidad. Me plantearon también el tema de la ubicación. Es un terreno un poco complicado allá detrás de la ciudad hospitalaria y con algunas limitaciones de geografía, geográficas. Todas esas cosas yo creo que se pueden arreglar, pero es lo que hay y es lo que estamos encontrando. Y la verdad es que yo no estoy aquí para parar licitaciones de nada ni de nadie, sino echar adelante. No, no, ellos están en eso. No lo paren, sigan adelante, sigan adelante como corresponde la licitación y avancemos porque esta situación es muy crítica. El presidente electo insistió en la necesidad de más especialistas para tratar a los pacientes con cáncer. Asegura, es una de las deficiencias que tiene Panamá. También me explicaron lo que están haciendo en este momento en el interior del país, pero otra vez no hay la suficiente capacidad médica o cantidad de profesionales para poder hacerlo como se quisiera hacer. Así que sí están funcionando en algunos lugares las unidades oncológicas que nosotros vamos a reforzar para que mucha gente no tenga que venir hasta Panamá. Al recorrido se unió el ministro designado de Salud y aseguró que en el interior del país se pretende expandir la atención para pacientes del Instituto Oncológico Nacional. Estamos con planes muy concretos de lograr los tratamientos, inclusive en el interior, de aumentarlos, de hacer que la gente pueda recibir el tratamiento desde sus propios hogares, desde cerca a ellos. ¿Y en cuanto a este edificio se evaluará la licitación que está dejando esta? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Han tenido alguna conversación sobre esta licitación de este momento? ¿Se encuentra suspendido por los reclamos? ¿Saben cuál es el estado? Hasta ahora no, tengo que sentarme a ver qué recibe. Para los pacientes de este hospital urge mejorar las condiciones del Instituto Oncológico, puesto que se ha quedado pequeño para la cantidad de personas que vienen de otras provincias. Por lo menos la atención está más o menos, pero por lo menos el hospital que está muy estrecho, esto está demasiado reducido para el personal que vemos. Hay mucha gente, pero de que la atención, los medicamentos, yo tomo medicamentos muy caros y yo lo estoy tomando y me lo están dando. Así que yo pienso que, bueno, arreglar pues, como agrandarlo y bueno, eso es lo que yo pienso. Claro que sí, es mejor porque claro la distancia es mucho más corta y habría menos gasto. Esto es muy aglomerado, yo me imagino que se necesita espacio, otros hospitales para que atiendan a las personas del interior y otros lugares, porque esto se llena por todas las personas que vienen aquí. Entonces me imagino que así mismo estará dentro porque la verdad no ha entrado, pero debe estar igual y las estructuras necesitan también con su mantenimiento. Julino se refirió a la construcción de un hospital y la habilitación de las instalaciones oncológicas en todas las regiones del país. Mencionó la idea de comprar buses para transportar a los pacientes gratuitamente. Con cámara de Cristian Setúr, Belsisbinda, NEX, Noticias.